Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo. Estamos descolocados, ¿no, Clau? Descolocados porque no sabemos a quién votar para el próximo Community Day del 22 de febrero. Pues si vosotros también estáis indecisos, no os preocupéis porque hoy vamos a ver a los cuatro candidatos y vamos a deciros el que más beneficios tiene y el que sería el mejor candidato para votar, ¿vale? Así que si tenéis dudas, quedaros porque puede ser que hoy las resolvamos a todas. Pero primero vamos a aclarar el tema de la votación, ¿vale? ¿Cómo vamos a votar a nuestro Pokémon favorito para el Community Day? Pues lo que vamos a tener que hacer es el 1 de febrero, ¿verdad? Vamos a tener que buscar Poképaradas, vamos a tener que darle la vuelta y nos darán una investigación. Si tenemos suerte, quizás en la primera Poképarada nos dan la investigación para votar al Pokémon que queremos y si no, pues nos tocará buscar otra Poképarada para que nos den otra investigación hasta encontrar al Pokémon que queremos votar. Es una votación un poco injusta, creo, ¿no? Por parte de Niantic porque habrá gente que tenga pocas Poképaradas en su zona y pues no encuentre al Pokémon que quiere votar. Entonces esto puede ser un problema, ¿no? Claro, imagínate que hay un sitio donde solamente hay dos Poképaradas y tú quieres votar, son cuatro Pokémons y solo hay dos Poképaradas quizás se queda fuera el que tú quieres votar, ¿no? ¿Cómo se va a votar? Tenemos que completar la investigación de capturar 20 Pokémons y lo pondrá muy, muy clarito, ¿vale? Captura 20 Pokémons para Raijorn, sería en el caso de Raijorn Captura 20 Pokémons para Dratini, sería el voto por Dratini Otra cosa un poco injusta es que vamos a poder votar más de una vez Así que habrá gente que vote 10 veces y habrá gente que vote 1, ¿vale? Así que, bueno, sistema de Niantic en pruebas, ¿vale? Quizás hubiera sido más justo de otra manera, pero tampoco está tan mal Por lo menos nos dejan por primera vez elegir el Pokémon, ¿no? Así que tampoco está tan mal Y después, ¿cuándo va a ser el resultado? ¿Cuándo nos van a decir cuál es el ganador? Pues el día 3 de febrero, dos días después de la votación, ¿vale? ¿A qué hora? ¿Lo sabes? No sé la hora exacta, supongo que será 10 de la noche No sé por qué es ahora, supongo que es la hora que vuelven de comer el bocadillo En los empleados de Niantic y lo publican todo, ¿no? Ay, se me ha olvidado deciros que la votación va a ser el día 1 de febrero Desde las 12 de la mañana, ¿vale? Hora, bueno, 12 del mediodía, hora local Hasta las 11.59 de la noche del 1 de febrero, ¿vale? Así que tenemos todo el 1 de febrero para votar Ahora sí, vamos con el análisis de estos cuatro candidatos A ver cuál sale el ganador Yo lo tengo bastante claro a quién voy a votar, ¿vale? Y tengo también mi top 4 Que luego al finalizar el vídeo os lo digo, ¿vale? Este primero, este segundo, este tercero y este cuarto Y, claro, va a ser lo mismo, ¿vale? Así que puedes ir pensándotelo ¿Cuál empezamos, Clau? Vale, vamos a empezar por Bullpix Bullpix yo creo que es buen candidato Más que nada porque va a ser un 2x1, ¿vale? Vamos a tener tanto a Bullpix como a Bullpix de Alola Bullpix de Alola sí que es verdad que ya está liberado en Shiny Pero solamente lo podemos conseguir eclosionando huevos de 7 kilómetros Y la verdad que yo todavía no lo tengo Es bastante complicado Y si sale en Community Day Pues supongo que sería mucho más fácil de conseguir el Shiny de Alola Eso sí, para conseguir a Bullpix Lo vamos a poder conseguir de manera salvaje Y también lo vamos a poder conseguir eclosionando huevos Pero sin embargo, a Bullpix de Alola Solamente lo vamos a poder conseguir haciendo raids O haciendo investigaciones de campo Por lo tanto, la dificultad de conseguir el Shiny de Bullpix de Alola Va a seguir existiendo, ¿vale? Porque vamos a tener que gastar en pases para hacer raids O vamos a tener que buscar esas investigaciones que nos den al Bullpix Por lo tanto, va a ser también un poco difícil Pero sí que es verdad que puede ser que haya mayor probabilidad de conseguir el Shiny Sí, aquí hay dos casos posibles, ¿vale? Una como son los Community Days normales En el que te puede dar un Pokémon O también te pueden dar polvos estelares, Pokéballs, Vallas Que si fuera ese el caso sería muy difícil de conseguirlo en Shiny De hecho, para que os hagáis una idea En el Community Day pasado nosotros pudimos completar aproximadamente Entre 6 y 8 investigaciones que daban Pokémon Así que si extrapolamos eso al nuevo Community Day de Bullpix Solo podríamos conseguir entre 6 y 8 Bullpix de Alola en ese Community Day Pero, pero también puede existir el caso En que todas las Poképaradas que des vuelta Te den una investigación que da el Pokémon Esto pasó cuando fue el día de Squirtle con gafas, ¿vale? Que cada investigación conseguíamos ese Squirtle con gafas, ¿vale? Así que esto sí que es una ventaja Yo creo que será así Porque si no será muy complicado conseguir al Bullpix de Alola Pues sí, ojalá que sea así Porque yo lo quiero porque me encanta el Shiny de Bullpix de Alola Es precioso Pero bueno, si lo evolucionamos hasta Ninetales Este va a prender el movimiento exclusivo de Meteorobola De tipo fuego para Ninetales Y de tipo hielo para Ninetales de Alola Cuéntanos, Lío, ¿qué tan bueno es este movimiento? ¿Le aporta algo a Ninetales? ¿Lo mejora? Bueno, para hacer Rai Gimnasios No, no es un movimiento para Rai Gimnasios Es un movimiento que está orientado al Player vs Player Al PvP y a la Liga Super, ¿vale? Así que si jugáis las ligas del Ziproad Seguramente lo estáis deseando muchísimo a este Pokémon Porque lo va a mejorar, ¿vale? Ahora mismo, si bien son buenos también Ninetales Y Ninetales de Alola, estáis viendo ahí los rankings que tienen Son bastante buenos El problema de Ninetales actualmente Es que uno de sus mejores movimientos Es lanzallamas y es legacy No lo puede aprender Y Ninetales de Alola sí que puede aprender Rayo Hielo Que va muy bien Pero bueno, Meteorobola mejora a estos movimientos Estáis ahí viendo una comparación Meteorobola carga antes Y causa más daño Por lo tanto es mejor movimiento para PvP Y va a ser un plus Para Ninetales de Alola sobre todo Le va a venir muy, muy, muy bien Y para el Ninetales normal también le va a venir bien Bien, ¿esto va a hacer que sean los mejores Pokémon de su tipo en PvP? Seguramente no, ¿vale? Seguramente no Pero bueno, sí que le vas a aportar un plus ahí Que lo puedes hacer útiles también Dependiendo la copa que juguéis Puede tener mucha utilidad Vale, pues vamos con el siguiente candidato Que en este caso voy a elegir a Machop ¿Vale? Sabéis que Machop ya está liberado en Shiny Es de color verde No es de los que más me gusta Pero lo tengo Leo también lo tiene Así que bueno, habrá mucha gente que no lo tenga Y por eso le guste este Community Day Para poder conseguir ese Shiny Pero no es solo el Shiny, ¿vale? Los Community Day También hay más cosas Como los movimientos En este caso Si evolucionamos a Machop Hasta Machamp Va a prender un nuevo movimiento De tipo siniestro Que va a ser Vendetta Actualmente Machamp está Para Raid y Gimnasios En la posición número 3 Como mejor Pokémon de tipo lucha Superado por Lucario Y superado por Conkeldur Con este nuevo movimiento Con Vendetta ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría Machamp? Bueno, es un movimiento Que no le va a aportar Creo yo que nada Para Raid y Gimnasios Porque es un movimiento De tipo siniestro El poder de Machamp Está en el tipo lucha Y es muy bueno De hecho se acabó Como tú has dicho recién El reinado hace nada De Machamp Con Lucario Y esfera Ural ¿Vale? Y habrá Conkeldur También lo consigue A ventaja de Machamp Es que es mucho más fácil De conseguirlo ¿Vale? Así que podemos hacernos También con uno bueno Es muy bueno también Como tipo lucha Para hacer Raid y Gimnasios Y si lo tendríamos De Community Day Podríamos hacernos Un montón de ellos Y hacer un buen team lucha Para hacer Raid y Gimnasios Esto es un plus ¿Vale? Pero Vendetta No está orientado para esto Está orientado Para PvP ¿Vale? Es un movimiento Que nos viene a dar cobertura A dos tipos Podríamos decir Sobre todo al tipo psíquico ¿Vale? Pero también al tipo fantasma Sabéis que Machamp Es débil A movimientos De tipo volador De tipo hada Y de tipo psíquico Así que A dos de sus debilidades Ya tendríamos cobertura Con Vendetta Porque también aprende Avalancha Movimiento de tipo roca Muy utilizado en PvP También Que nos da cobertura al volador Y ahora esto Nos daría cobertura Sobre todo Al tipo psíquico Está bien Está bien No está mal No está mal Si os gusta el PvP Además Machamp Es un maquinota En PvP Sobre todo con tajo cruzado Movimiento legacy Que puede volver a aprender actualmente Así que lo podéis conseguir Imaginaros un Machamp Con tajo cruzado Y Vendetta Seguramente sea una locura Digo seguramente Porque todavía no sabemos Las estadísticas De este movimiento Es un movimiento Que no está añadido En el juego A día de hoy Las estadísticas no están Tienen que ponerlo Seguramente no lo hagan Así que Cuando votemos Votemos a ciegas Y si gana Recién ni Anticlass Ponga Y recién podremos saber Qué tan bueno será No está mal No está mal Además Otra de las ventajas Del community de Matchup Sería Que para evolucionarlo Hasta Matchamp Podemos ahorrarnos caramelitos Ya que está disponible La evolución por intercambio Así que es bueno saberlo Sí Me imagino Las dos horas luego Del community Si os sale con suerte Si os sale con suerte Ya lo tenéis El Matchup con suerte Lo evolucionáis rápido Sin coste adicional Y demás está deciros Que Matchamp Es un maquinota en PvP Estáis viendo el ranking Que tiene Va realmente muy bien Con tajo cruzado Como os dije antes Y Vendetta Seguramente le venga A aportar un plus Así que Va a seguir siendo genial En PvP ¿Vale? Dicho esto Continuamos con el siguiente Vamos con el tercer candidato Que va a ser Raihor Raihor Me encanta Su Shiny Es uno de mis favoritos Me parece súper bonito Y quizás Uno de los inconvenientes De Raihor Es a la hora De evolucionarlo Hasta Riperior Porque vamos a necesitar Una piedra de Sino No hay problema con eso Clau Bueno no hay problema Porque tenemos un vídeo En el que os explicamos Cómo conseguir las piedras de Sino Así que Si no sabéis Cómo conseguirlas Pasaros por el vídeo Además también tenemos Mucho tiempo para conseguirlas Hasta el 22 de febrero Que es el Community Day Tenemos tiempo De hacernos con unas cuantas Para poder evolucionar A muchos Riperior ¿Qué movimiento exclusivo Va a aprender en este caso Riperior? Pues va a ser Un movimiento de tipo roca Llamado Romperrocas Cuéntanos Lío Romperrocas Es su movimiento Exclusivo ¿Vale? Es su movimiento Insignia De Riperior A día de hoy No os puedo decir Qué tan bueno será Con este movimiento Porque lo mismo Que Vendetta Las estadísticas No están En el juego ¿Vale? Podemos imaginarnos Qué tan bueno Podría ser Pasándonos un poco En los juegos originales ¿Vale? En los juegos originales Es un movimiento Muy muy fuerte Similar a Hyper Rayo O a Giga Impacto Que requieren Luego de un turno De descanso Si mal no recuerdo Así que es un movimiento Muy muy potente ¿Qué nos podría aportar Un movimiento así En Riperior? Podría ser Que sobre todo Yo creo que va a estar Destinado A A Rai y Gimnasios Y no a PVP ¿Vale? A diferencia de los otros Dos candidatos Aunque en PVP Cuidado que también puede ser Interesante ¿Vale? Tampoco lo descarto Pero creo que va más orientado En este caso A Rai y Gimnasios ¿Y qué podemos hacer aquí? Imaginarnos Cómo podría ser En comparación A lo que son Otros movimientos ¿No? Si imaginamos Que este movimiento Será igual de bueno Que por ejemplo Lo es Giga Impacto ¿Vale? Un movimiento Muy similar Hyper Rayo sería Sin duda El mejor Pokémon De tipo roca Del juego ¿Vale? Sin ninguna duda ¿Vale? Sé que hay mucha gente Muy exquisita Y dirá Sí Pero en DPS Difícilmente supera Rampardos Y seguramente Tengáis razón Porque Avalancha Movimiento que aprende Rampardos Es muy bueno Y además Rampardos Tiene una estadística De ataque Brutal Brutal Seguramente en DPS No lo supere Pero siempre os digo Que el DPS No es lo más importante Y no es Lo que hace Que un Pokémon Sea mejor Que otro En una situación Sí Pero en la mayoría De la mayoría de situaciones No ¿En qué situación Sí? Imaginaos que vais a combatir Una raid en nivel 1 En el que solo necesitáis Un solo Pokémon En esa situación Sí porque no os va a matar Ese Pokémon Pero cuando se empiece A matar Pokémon No hay que mirar No hay que mirar únicamente El DPS Porque si nos mata Todo un equipo Del mismo Pokémon Tenemos que salir Entrar Revivir Curar Volver a entrar Y todo ese tiempo Que se pierde No está sumado En el DPS ¿Vale? Entonces Lo más justo Y para saber Qué Pokémon Es mejor Para raid y gimnasios Hay que combinar El DPS Que sí que es importante Pero también hay que Tener en cuenta El daño total Que causa el Pokémon Antes de morir Porque no es lo mismo Morir a los 2 segundos Que morir a los 5 ¿Vale? El que muera a los 5 Tiene más tiempo Para seguir causando daño Aclarado esto ¿Vale? Si tenemos en cuenta Estas dos cosas Reaper Sería El número 1 Superior A Rampardos A Terrakion A Tiranitar Muy superior A estos últimos Así que Y si fuera El movimiento Si imaginamos Por poner una imaginación Que sería igual de bueno Que Esfera Ural Otro movimiento insignia Similar al de Repairior Pues si fuera Como Esfera Ural Estaría totalmente roto Porque sería incluso Mucho mejor O sea Habría mucha diferencia Entre Repairior Con los demás Pokémon De tipo roca Sería una verdadera máquina ¿Vale? Wow Evidentemente También puede ser mucho peor Y simplemente no aportarle tanto ¿Podría superar Repairior en DPS También? A Rampardos Tendría que estar Demasiado roto Para superarlo ¿Vale? Demasiado Demasiado roto Puede pasar Pero no No creo Pero como os digo Todavía no se sabe ¿En PvP le aportaría algo? En PvP No destaca mucho Repairior en la Liga Super Y en la Liga Ultra En la Liga Master Sí que va bien Sí que va bien Porque aprende muchos movimientos Como Fuerza Bruta Como Surf Así que yo creo que sí que le puede aportar Algo también ¿Vale? Otra ventaja muy importante Que nos daría este Community Day Además de que Es un Shiny Que no está disponible en el juego Que es muy chulo Como dijo Clau Un movimiento insignia Que también es siempre Lo que pides a un community También podrías Untar muchos caramelos Y conseguir un Repairior de tierra Que sabéis Que también es un buen Pokémon de tierra Actualmente es el cuarto Mejor Pokémon de tierra Del juego Para hacer Rai y gimnasios ¿Vale? Además te llevas un Pokémon también De tipo roca Con movimiento insignia Te puedes llevar Un 2x1 Así que yo creo que es De lo más completo Y lo más similar A lo que esperamos De un Community Day ¿No? Vamos con el último candidato Vamos con Dratini Que hace dos años Ya tuvo su Community Day Y hace dos años Que lo liberaron En su versión Shiny Habrá mucha gente que lo tiene Habrá mucha gente que no Y por lo tanto Aquí los votos Están medio repartidos ¿No? Yo creo que todavía Hay mucha gente Que está esperando A que vuelva El Community Day De Dratini Para conseguirlo en Shiny Y sobre todo Para conseguir caramelos Porque es uno de los Pokémon Que cuesta mucho Encontrar actualmente En Pokémon Go Por lo tanto Sería un buen candidato Para el próximo Community Day No solo por el Shiny No solo por los caramelos Sino por el movimiento exclusivo Que va a aprender Dragonite Al evolucionarlo Va a ser un movimiento De tipo lucha Recientemente añadido Al juego Os hablo De Fuerza Bruta Es un movimiento Muy bueno ¿No, Lio? Es un movimiento Increíble En PvP ¿Vale? Controversia Sin duda Hay gente Que estará muy a favor Y gente Que estará muy Muy en contra Evidentemente La gente que lleva Años jugando a esto Dirá Yo tengo 800.000 Dratini Ya tengo como 3.000 caramelos En mi mochila Tengo como 7 Shinies No lo quiero ver más Pero claro Luego está la gente nueva Que también forma parte De este juego Que querrá mucho Este Pokémon Y yo que llevo jugando Muchísimo tiempo También lo quiero Y me apetece muchísimo Este Pokémon ¿Vale? Es uno de mis favoritos Además Creo que es el El Shiny Que mejor de Ibis Tengo que es 98 Así que Es de mis mejores Pokémon Yo lo recuerdo Con mucho cariño Fue uno de los Community Days Más épicos Que he jugado ¿Vale? Hablando de Fuerza Bruta ¿Nos puede aportar algo Este movimiento Para hacer Rai Gimnasios? No Este movimiento No nos aportaría nada Bueno En Rai No nos aportaría nada Seguramente Pero en Gimnasios Sí ¿Vale? En Gimnasios Puede ser interesante En los Gimnasios Hay muchos Bliszy Hay muchos Chansey Hay Metagross Por ahí Fuerza Bruta Tipo lucha Eficaz Contra ellos Sería muy bueno Para tirar Gimnasios Pero bueno También es verdad Que con cualquier Pokémon Prácticamente Podemos tirar Gimnasios Relativamente sencillo Vamos Que destacaría más En PvP Pero en PvP Fijaros las posiciones En las que está Dragonite Claro Cuéntanos Pues mirad En la Liga Super Quedaría en la posición Número 23 En la Ultra En la 28 Y en la Master En la 7 Está súper bien rankeado En las 3 Ligas ¿Qué quiere decir esto? Que es un Pokémon Muy bueno En PvP Que destaca mucho ¿Vale? Además Recientemente Puede volver a aprender Sus movimientos Legacies Como son Drago Aliento Y Garra Dragón Dos movimientos Geniales Para PvP Imaginaros Este Dragonite Si le sumamos También Fuerza Bruta Como segundo movimiento Sería Increíble En PvP Un maquinote No solo en PvP Como tal Sino también Para derrotar A Giovanni Ni a líderes Ni a líderes Del Tingo Rocket Incluso a Reclutas También iría Muy bien Súper Súper Bien Por esta razón Es un Pokémon Que a mí No me disgusta Para nada ¿Vale? Estaría guay Que se inventen Un nuevo Shiny Ni algo así Estaría guay Estoy cansado De ver un Dragonite Verde Es muy bonito Es muy bonito Que nadie me lo puse Un Dragonite Negro Niantic Inventatelo El Shadow El Shadow Shadow Dragonite No sé Inventaros algo Que negro Sería Increíble Creo Bueno El caso chicos Que es lo que hay Y es bueno ¿Vale? Es muy bueno Además Para toda la gente Nueva Que no lo tenga Le va a servir Para conseguir También Un buen Pokémon De tipo dragón Ya que Dragonite Actualmente Es el sexto Mejor Pokémon De tipo dragón Del juego ¿Con qué movimientos? Hola dragón Y enfado Como recomendación ¿Vale? Dragonite actualmente Tiene disponible Un montón De movimientos Yo iría guardando Dragonite Con estos movimientos Porque es muy probable Que muchos de ellos Se vuelvan legacy Se vuelvan legacy Pronto De vuelta ¿Vale? Así que Este Community Day Serviría Para Conseguir unos cuantos más Y ir preparando Unos cuantos Con un montón De movimientos Porque hay que aprovechar Estos momentos En los que los Pokémon Tienen disponibles Muchos movimientos Ya sabéis Cuál es vuestro favorito Ya sabéis A cuál vais a votar Bueno Recordaros Que en la pestaña Comunidad Hemos abierto Una encuesta Para que votéis A vuestro favorito ¿Queréis saber Cuál va ganando? Pero espera Antes de ir yo A esa encuesta ¿Vale? Quiero que me digas Tú Tu top 4 El mejor Siguiente Siguiente Y siguiente Vale De abajo Para arriba ¿No? No Empecemos con el Que votarías ¿Con el que votaría? Vale A Raihor Yo votaría a Raihor Lo dije en el vídeo Sería mi número 1 En la posición número 2 Yo pondría a Bullpix Porque sería un 2x1 Como os he comentado antes Y porque me encanta El Shiny En la posición Número 3 Creo que pondría A Uff No lo sé No lo sé Creo que no tengo Posición 3 y 4 Machop Y Dratini No lo sé No lo sé ¿Podrías decir a Machop Porque no ha estado nunca A Dratini? ¿Sí? Sí Lo tenía en mente ¿Vale? Machop Me gustaría más Porque no ha estado nunca Como tú dices Y el de Dratini Ya lo he jugado Su Community Day Por lo tanto Pues venga Lo voy a dejar así 3 Machop 4 Dratini Pero es que me gusta Mucho Dratini también Yo discrepo un poco De Klau No en la posición Número 1 Que me quedo también Con Raihor Creo que representa Todo lo que tiene Un Community Day Quizás hubiera echado En falta quizás A Alakazam También como candidato Que podría haber sido Un digno rival Para Raihor Quizás con onda mental En Shiny Que tampoco está disponible Me hubiera gustado mucho ¿Vale? También Dicho esto La posición número 2 Me quedaría con Dratini ¿Sí? Sí Creo que en PvP Con este movimiento Sería una locura Teniendo en cuenta Todas las ligas Y no solo una La Super Que juegan los de Zipro Aquí ya está Ahora cuando haya Competición oficial De Pokémon GO Que no sabemos Si empezarán con la Liga Master Imaginemos que empiezan fuerte Con la Master Podría destacar Podría Bueno no sé si destacar Pero podría ser Un Pokémon a tener en cuenta Me gusta mucho Fuerza Bruta Así que Es uno de mis favoritos Y también creo que Ayudaría a mucha gente Y nunca está de más Hacer un Community De Dratini Que te pueda salir Un 100 en Shiny Si alguien dice Que hay un 100 en tal sitio Me encanta ¿Vale? Posición número 3 Me quedaría con Machop ¿Vale? Me quedaría con Machop ¿Muy pisa al último? Creo lo mismo ¿Vale? Machamp Con este movimiento Creo que también le aportaría algo Para PvP Que también es bueno En todas las ligas de PvP Y también la gente Tiene una alternativa De conseguirlo bueno También como tipo lucha Lo mismo que con Dratini Que también puede conseguir Un bueno de tipo dragón ¿Vale? Y por último Bullpix Que creo que no le aporta Nada al juego Solamente El Shiny Y el 2 por 1 ¿Vale? Sería un Community Day Que la única O guay que tiene Es que salen 2 Y conseguir el Shiny De los 2 Porque luego Sí Hacer uno con Meteorobola Y ya está Para la Liga Super Y poco más Creo que es el que menos Le aportaría Desde mi modo de ver ¿Vale? Al juego Ahora vamos a ver Los resultados Los resultados Yo quiero saber Lo que ofina Nuestros suscriptores No lo tengo aquí Clau Así que míramelo tú En este momento Con unos 20.000 votos Va en la posición Número 1 Con el 48% De los votos Raihor En la posición Número 2 Con el 24% De los votos Dratini En la posición Número 3 Con el 19% De los votos Va Macho Y en la posición Número 4 Con el 9% De los votos Va Bullpix Es como lo has dicho tú Me he copiado Totalmente De lo que piensan Mis suscriptores No, pero Analizándolo a esto Fríamente Lo puedes analizar A la inversa Y podríamos decir Que el 52% De la gente Que ve nuestro canal Piensa diferente A nosotros Y no quiere que sea Raihor El próximo Community Day Bueno No seas así Es muy rebuscado Lo sé Pero también es verdad Bueno Y las cosas Como son Chicos Yo he dado mi punto de vista Es solo mi opinión Y me gustaría muchísimo Saber Vuestro top 4 Así que Dejarme en los comentarios El 1 El 2 El 3 Y el 4 Para este próximo Community Day Sea como sea Que gane el mejor Que gane el mejor Va a ser muy divertido Ya os informaremos Más al respecto Suscribiros al canal Activar la campanita Que nada Llega a otro vídeo ¿Vale? Quiero que estéis ahí Desde el principio Así que Nada más por hoy Apoyar este vídeo Con un like Super mega grande Y nos vemos Muy muy pronto Con más Chao Nuestra aventura Es diferente Nuestro mundo Es Algo nuevo Y especial Y si quieres Suscríbete Compártilo Y dale a like Chao